Bolivia inicia la vacunación. En Pando ya tenemos nuestra dosis de esperanza. Para nosotros es una alegría poder acceder a una vacuna, ¿no? Poder estar ayudando también a nuestra población. Para nosotros es una alegría, ¿no? Ya llegó la vacuna aquí a nuestro departamento y para todo el personal de salud que estamos en primera línea, que estamos combatiendo este virus. Dosis de esperanza.